Si no te gusta utilizar un tapabocas, imagínate utilizando un ventilador mecánico. Si estás cansado o estás encerrado, imagínate estando en una UCI. Mientras tú estás de fiesta, otros estamos luchando por su vida. Si no aceptas la distancia social, imagínate no poder abrazar de nuevo. Si te molestas no puedes reunirte con tus amigos, imagínate no volver a ver a tus familiares. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.